El cerebro está diseñado para responder y resolver todas las preguntas que nos hacemos. Acompáñanos en esta pregunta con una de las incógnitas más grandes. Si las preguntas son la llave del conocimiento, ¿por qué nos limitamos a ser siempre las mismas? En este podcast te invitamos a una conversación dinámica y llena de curiosidad mientras nos adentramos en las preguntas que retan nuestras maneras de pensar y nos ayudan a crecer. ¡Bienvenidos a ¡Qué buena pregunta! ¡Yey! Bienvenidos a un capítulo más de su podcast. ¡Qué buena pregunta! ¿Cómo están chicos? Esperemos que se le hayan pasado lo mejor en estos días. Que estén muy contentos viajando en su carro, que estén en el trabajo disfrutando de un buen clima. Hacia gusto, ahora ya está la época otoñal. Bendito otoño, rico, delicioso. El mejor clima del año, la verdad. Cafecito, fresco, no hace frío ni calor. Que te diré, bendito Chihuahua, porque amanecemos frescos, pero en la tarde todavía está el sol o no con todo lo que da. Sí, pero comparado al verano que tenemos aquí, decimos, ah, este clima está chido. Comparado al invierno que tenemos aquí, decimos, este clima está chido. Sí, la verdad es que sí. Y yo creo que en todos lados, al menos en, yo creo en esos lugares donde se la pasa lloviendo, entonces eso sí es así de que, ya que salga el sol, pero aquí en Chihuahua quemamos la lluvia porque nunca llega. Salió el sol. Bueno, mucha intro, chicos, presentémonos. Gente bonita, ya se la saben, aquí está el buen Luisito Comunica de Temu, el meni. Me encanta. Por acá a su derecha, su amigo Alan, su amigo Nacho, chicos, un gustazo de verlos y de tenerlos aquí una vez más en su podcast. Qué buena pregunta. Mucho amor, como siempre. Y aquí en medio, el rival del guerra, el buen paz. Conocido también como David. Y bueno, hoy les tenemos una pregunta muy interesante, muy poderosa y muy popular. Y es, ¿cuál es el poder de las buenas preguntas? ¡A la madre! Y esto que es qué buena pregunta tiene mucho sentido con este capítulo de hoy, debería ser un capítulo especial. ¿Cuál es el poder de las buenas preguntas? Y obviamente para hablar del poder de las buenas preguntas, Primero hay que hablar, que es una pregunta, aunque ya es medio obvio, pero un poquito, un poquito rápido, Alan. Pues una pregunta es, pues una acción en la cual estás intentando tener nuevo conocimiento, ¿no? En la cual estás buscando información nueva, en la cual estás buscando aprender. Información nueva. ¿Meni? Yo diría que una pregunta es la acción de la curiosidad, la acción de el querer conocer algo que quizás ya sabes, pero quieres mejorar. O conocer algo de lo que no sabes y quieres aprender. Ahora sí, la buena internet nos dice... La buena internet nos dice que una pregunta es una expresión lingüística que se utiliza para solicitar información o pedirla. La respuesta a una pregunta puede proporcionar dicha información solicitada. Expresión para solicitar información o pedirla. Muy bueno, muy buena. Y hablando sobre las preguntas, hay una parte muy importante que tocamos mucho en qué buena pregunta, que es la mentalidad. El cerebro subconsciente, el cerebro consciente. Todo este tipo de temas son muy importantes para poder llegar al éxito en cualquiera de los rubros, ya sea artístico, empresarial, de lo que sea. Antes que nada hay que cambiar todo lo que está aquí en la cabeza. Hay que tener una reprogramación del subconsciente y todo este tipo de cosas. Y las preguntas tienen demasiado poder en el cerebro, porque el cerebro está acostumbrado a... ¿Qué es lo que andaba de moda, yo creo, el año pasado? Las mujeres querían un hombre que qué? Resolviera. Un hombre que resuelve. ¿Y a qué se refirieron en ese entonces? Literal. Es decir, el mame de los memes, sabía que era resolver. ¿Era como ser el papá de ellas o qué era resolver? Pues era tener respuesta a las preguntas, tener soluciones a los problemas, adivinar, leer mentes. Era cuando andaba de que ponían, yo soy una mujer emprendedora que soluciona, resuelve y hace toda su vida. Pero, ¿qué a gusto sería tener un hombre con el cual poder desconectar mi cerebro? ¿Sí no era algo así? Sí. Algo así. Y que él resuelva y yo ya no resolver. Sí, sí, era algo así el mame que traía. Entonces, pero ya volviendo al cerebro, estoy dejando de al lado las modas de los memes de antes para no meternos en problemas. Chileas, si buscamos resolver, el peor es que no siempre sabemos cómo resolver. Mujeres, lo que nos pidan sabemos, si no sabemos no existe y si no existe lo inventamos por ustedes. ¡Ay, güey! ¡Qué arjona, metalista! ¡Qué arjona, metalista! Es que soy músico, chicos, me gusta todo este tipo de cosas. Pero bueno, ya volviendo al cerebro, el cerebro está acostumbrado a resolver. A ver, si tú le preguntas algo al cerebro, el cerebro lo va a hacer subconscientemente. Si tú le preguntas, ¿cuánto es 5 más 5? Y tú estás acostumbrado a las matemáticas, tu cerebro automáticamente va a poner en tu cabeza un... ¿10? ¿10? Si tú le dices tu cerebro, ¿qué color te gusta más, el rojo o el negro? Automáticamente tu cerebro te va a decir, Alan... Azul. Rojo. No, prefiero el negro. Es que si te gusta el negro, se ve medio raro. Y así sucesivamente... También el rojo puede estar malo, amigo. Pero bueno, sucesivamente el cerebro va a estar acostumbrado a resolver. Si tú le dices algo, lo va a resolver rápido. El problema realmente no son las respuestas. El problema es... ¿Las preguntas? ¿Cuáles son las preguntas que le hacemos al cerebro? Y aquí va mucho del merecimiento, aquí va mucho del ego, aquí va mucho de las personas, de qué es lo que llevan cargando. Uy, mi mero coco. Pero muchas veces la pregunta lleva implícita que no la puedas responder tú. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, una mala pregunta sería, este... ¿A quién necesito para resolver esto? Oh, ok. Implícitamente en la pregunta dices, yo no lo puedo resolver. Ya te echaste una soga al cuello, tu cerebro dice, ah, yo no lo puedo hacer. Tiene que haber alguien más. Probablemente sí lo podías resolver tú. A lo mejor no, ¿verdad? Depende. Pero hay preguntas que nos hacemos que no son tan buenas. No sé. Preguntándoles, chicos. ¿Qué preguntas malas han escuchado para la vida cotidiana que automáticamente te sabotean? Preguntas que te autosabotean. Preguntas malas que nos hacemos. Este, bueno, podría ser esa que acabas de decir. Creo que otra de las preguntas que nos autosabotean sería, ¿por qué no me sale esto? ¿Por qué no me sale esto? ¿O qué? ¿De qué te va a ayudar esa pregunta? ¿Cómo? A lo mejor alguien que se dice, ay, ¿por qué estoy tan tonto? ¿También? ¿Por qué tengo este físico? ¿Por qué estoy tan tonto? Cuando automáticamente le dijiste a tu cerebro, estoy tonto. Ahora busca el por qué. ¿Por qué estoy feo? ¿Por qué estoy gordo? ¿Por qué nadie me quiere? Y tu cerebro que le gusta la verdad, tener la verdad, va a buscar cualquier cosa para decir que tiene la razón del por qué eso. ¿Por qué no tengo dinero? ¿Por qué no soy exitoso? ¿Por qué no tengo pareja? Y las respuestas probablemente van a ser negativas. Van a hacer que tu identidad, tu persona, se convierta en lo que no quieres. Pero aún si tienen ansiedad. Así que, estos son los tipos de preguntas que tenemos que evitar. Otro tipo de pregunta es, ¿ya llegamos? La hice mucho del burro de Shrek, pero me acuerdo mucho de la película. Van a funky, no, a muy, muy lejano. A funky también iba a decir por qué sale la raleta. Pero va el burro preguntando, ¿ya llegamos? ¿Y qué le dice Shrek? ¿Ya merito? No, eso no le dice Shrek. ¿Qué le contesta a Shrek al burro? No, no. Que no, que no. ¿Ya llegamos? ¿Ya llegamos? Y aquí una pregunta para todos los que nos escuchan. ¿De qué te sirve esa pregunta de ya llegamos? ¿O cuánto falta? ¿Cuál va a ser tu respuesta? Puede que sea mucho, puede que sea poco, puede que sea más o menos. ¿Pero de qué te sirve? Simplemente te va a amargar la vida. O sea, subconscientemente ya te estás amargando de no disfrutar el momento presente. Lo que estoy diciendo es testamilar. Ajá. Otra pregunta que te autosabotea es, ¿qué tan difícil está eso? ¿O qué tan fácil está eso? ¿Para cuándo es la fecha de entrega, profe? Oiga, profe, ¿y nos va a pasar? Para ayer. Otra pregunta tonta. Pero si te preguntas, ¿qué tan difícil está eso? ¿Qué estás diciendo subconscientemente? ¿Cuál es la respuesta que va a dar? ¿A fuerza está difícil? Está muy complicado. Está muy complicado. La realidad es, ¿por qué te interesa si es difícil o fácil? Tú hazlo. Si lo tienes que hacer, si lo quieres hacer, tú hazlo. No te va a interesar si es difícil, si es fácil. Entonces, ¿se fijan cómo automáticamente nos vamos con las preguntas que nos hacemos día a día? Y hay un montón, ¿verdad? Que nos hacemos de, ¡ay, qué tan guapa me veo hoy! A lo mejor ya te estás, ¿por qué necesitas la autorización de alguien, de alguien más, de un tercero, una validación, que te diga que te ves bien. Ya te estás medio saboteando acá. Hay unas que son muy gachas, como las que decíamos ahorita, ¿por qué estoy tan feo? ¿por qué esto, lo otro, bla, bla, bla? Es, ¿cómo le puedo hacer para no estar tan gordo? O cómo le, porque automáticamente te estás diciendo algo malo, te puede ayudar a salir más o menos, pero... Entonces, por eso el capítulo hoy es, ¿qué tan importante o cuál es el poder de las buenas preguntas? Porque si hay preguntas malas, debe haber preguntas buenas que nos tenemos que hacer todos los días para poder llegar a cumplir lo que queremos. Entonces, traje mi lista que me enseñó el buen Anthony Robbins, en su libro, de... bueno, uno de sus libros, no me acuerdo cuál era. Pero bueno, ¿cómo puedo, una de las más importantes es, cómo puedo darle la vuelta a mi empresa, o a mi situación, o a mi negocio? ¿Cómo puedo darle la vuelta a mi empresa, llevarla al siguiente nivel y tener más impacto del que haya tenido en el pasado? Si todos los días en nuestro negocio nos hiciéramos esta pregunta, o en nuestro emprendimiento, o en nuestro sueño, ¿cómo le puedo dar la vuelta a mi música, llevarla al siguiente nivel y tener más impacto del que haya tenido en el pasado? Tu cerebro automáticamente se pone a trabajar. Y si todos los días te preguntas este tipo de cosas, ¿cómo puedo darle la vuelta a mi arte, llevarla al siguiente nivel? Sí, ya sé que la repito mucho, pero es muy importante. O sea, ese es el sentido que quiero... No, no es eso, no es eso, acá. De tu arte a mi arte. Prefiero mi arte. Darle la vuelta a tu arte, a mi arte, pues... ¿Han escuchado este tipo de preguntas? ¿Conocen alguna de este sentido? Sí, podría ser, ¿cómo puedo llegar a ser el mejor...? La tengo en el avión, pero... ¿Cómo puedo llegar a ser el mejor, mejor que nadie más? Atraparlos, mi prueba es, y entrenarlos, mi idea. Ay, era de Pokémon y yo cantaba... Pues como decías Aitama también, ¿no? O sea... Si realmente quieres mejorar, en vez de estarte lamentando, pues mejor pregúntate qué tanto tienes que entrenar para vencer a tu yo de ayer, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a la cima? ¿Cómo puedo llegar a la cima? Y hay un montón de preguntas buenas. Les voy a decir cinco preguntas que te ayudan a solucionar problemas. ¡Rudy! Salve la vieja escuela al oeste. Paz Arjona, Mene Coelho. Paz Baterista, el... Cuando le explican... Cercito, Cercito Rudy. Cuando le dicen a Ángel y Neto a Paz, de... No era tu rupapa, era tu tupapa, tu tupapa. ¿Qué? Pásalo a la batería. Pero bueno, cinco preguntas que solucionan problemas. Número uno. ¿Qué hay de grande en este problema? ¿Qué te contestarías, Alan, haciéndote esta pregunta? ¿Qué hay de grande en este problema? No sé... Ahora me lo estoy preguntando. ¿Qué hay de grande en este problema? De resolver la pregunta de qué hay de grande en este problema. ¿Qué hay de grande en este problema? No sé, un problema de publicidad. ¿Qué hay de grande en este problema? Buscarías justamente... Más bien, ¿cuáles son los objetivos a cumplir, no? O sea, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto que tengo que superar? Te preguntas, ¿qué es lo más difícil? Y luego ya lo ves y dices, pues no es tanto. Exactamente. Pregunta número dos. Para Manny. No, déjala. ¿Qué hay que no sea perfecto todavía en esto? Está muy buena. ¿Qué hay que no sea perfecto todavía? ¿Me va a ayudar a encontrar todas aquellas cosas que puedo mejorar? Te va a forzar la pregunta... Y entramos en la mejora continua que debería haber en todos los negocios. ¿Qué hay que no sea perfecto todavía? Pum, pum. El deportista se va a ver en su video acá de su técnica de fútbol, su técnica de correr, su técnica de natación, y va a decir, ¡ah, caray! El bailarín. Nosotros, mire, que andamos en la boda de... ¡Ah! No, ya nos salen los pasos y vimos el video de cómo lo hacíamos. Acá la coreografía por nuestra amiga. Un saludo a Mariana. Feli, que viva a los novios, a los esposos. Y cuando ves el video dices, ¡ah, caray! ¿Puedo mejorar esto? ¿Puedo mejorar esto? Sí, sí, vimos el video. Y luego, según yo, ya nos salía todo y... ¡Ah, caray! No, mira, ahí me equivoqué. Ahí puedo mejorar. Ahí puedo hacer esto. Fue un bonito regalo para nuestra amiga y la verdad nos divertimos. Bueno, yo me divertí mucho. Yo me divertí mucho. Yo no paré de bailar en toda la noche. El novio con su máscara de Deadpool. Yo no estaba invitado a la boda. Así que felicidades. Te podíamos haber metido, amigo. No nos pidieron pasos ni nada. Pero no. Pero no lo hicimos. Pregunta número tres. Para que le responda a las preguntas que solucionan problemas. A esas sí me invitan. ¡Venga! ¿Qué estoy dispuesto a hacer? Para lograr que sea como yo quiero. ¿Qué te forzaría a pensar? ¿Qué es lo que tengo que...? ¿Qué recursos tengo que disponer? ¿O qué es lo que tengo que...? ¿Qué estoy dispuesto a hacer? O sea, ¿qué tanto deseo esto como para hacerlo? Ya te preguntaste... Los límites. ¿Qué tan grande es esto? Ya te preguntaste... ¿Qué no es perfecto todavía? Oye, ¿qué es eso? ¿Y si estoy dispuesto a hacerlo? Porque... Todos estamos de acuerdo que todo es posible. Pero a veces no estamos dispuestos a hacer todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Ya que uno ve que... Ah, caray, es un chorro de trabajo. Es un chorro de tiempo. Es un montón de dinero. Es esto, lo otro. Pero ya te das cuenta qué es lo que realmente necesitas. Aquí ya encontraste el... El paeto que siempre decimos de la regla del 80-20. Ya encontraste... Esto es lo más importante. ¿Estoy dispuesto a hacerlo? ¡Pum! Esta pregunta te lleva a esa respuesta. La pregunta cuatro. Meni, ¿qué estoy dispuesto a no seguir haciendo para lograr que sea como yo quiero? ¿A renunciar a todas las cosas que estoy haciendo mal? ¿Me gustan? Ya tienes que saber... Aquí ya sabes... Voy a sacrificar ciertas cosas. Ahí ya es como que dices... No sé... Mi negocio va bien. Mi podcast va bien. Pero... Este... Edito hasta una hora antes de que se vaya a publicar. Un saludo para el meni del pasado. Este... Entonces que... Pues no lo hagas, güey. O sea... Perdón. No lo hagas. O sea... O aquí sería también... ¿Estás dispuesto? A dejar de dormir una hora más. Ajá. O sea... Para poder terminar esa tarea. Me gusta, me gusta. O por ejemplo, alguien que está haciendo ejercicio así como Meni. Que está acá construyendo el físico. ¿Tengo que dejar de comer papitas? ¿O tengo que dejar de consumir? No puedo. Ya sé, yo también es mi coco. Este... Pero es como que... Ok. ¿Quiero ir al siguiente nivel? Tengo que dejar de hacer esto. Tengo que empezar a cuidar más mis rutinas de sueño. Tengo que empezar a consumir... Bueno, en el anterior. Tengo que empezar a consumir alimentos más adecuados. Tengo que empezar a cuidar mis descansos, el estrés. Es toda esta parte que... Y pues obviamente, sacrificar tiempo de otras actividades para dedicárselo al gimnasio. Sí. Y aquí ya es la quinta pregunta y con esto ya... Si puedes solucionar estas cinco preguntas, vas a solucionar cualquier problema que tengas. ¿Cómo puedo disfrutar del proceso mientras hago lo necesario para lograr lo que yo quiero? La repito. ¿Cómo puedo disfrutar del proceso mientras hago lo necesario para lograr lo que yo quiero? ¿Quién sigue? ¿Quién le quiere resolver? Seguiré a Alan, pero ahorita hablo... Pues mira... ¿Puedo disfrutar del proceso? No, estoy razonándola. Estoy razonando. Bueno, pues por ejemplo, retoma el mismo ejemplo del gimnasio, ¿no? Oye, si realmente me interesa tanto, ya dije que sí estoy dispuesto a hacer todo lo demás, ¿cómo que lo puedo disfrutar? Perdón que te agarre de ejemplo nuevamente a Meni, pero por ejemplo a Meni le encanta tomarse fotos. Entonces, por ejemplo, para él sería un modo de estar viendo acá y poder empezar a disfrutar tus resultados. Puedes ver, ajá, no manches, me siento más chido de aquí, están creciendo mis brazos. Ah, ok. ¿Cómo lo puedo disfrutar? Pues una vez al mes. Si es verano, me voy a las albercas, a presumir el body, ¿no? Acá y ya que te digan, eh, no manches, con tus compas, te ves más delgado, güey, te ves más marcado, te ves más mamer. Y aprender a disfrutar todos esos cumplidos que van a la par de reflejar los resultados que estás teniendo, te hacen muy venidero toda esta parte. Fíjate que eso sí es cierto, este, ahorita precisamente ya traigo rutina personalizada con el patrocinio que traigo. Este, vayan a consumir productos de Defender, Nutrition, Supplements, muy buenos, se los recomiendo. Pueden utilizar mi código de atleta, eh, aquí lo dejo porque no me acuerdo cuál es. Meni 05, no, no es cierto. No, pero bueno, este, fíjate que ahora con el nuevo coach que traigo y demás, este, parte de esto ha sido el ver el proceso, o sea, cuando empecé con la rutina personalizada, fue tomarme una foto de referencia y este primer mes que acaba de pasar, tomamos la foto de cómo ha sido el progreso y la verdad sí ha mejorado bastante. Entonces, disfruté el proceso y durante el proceso, este, pues estaba haciendo todo lo necesario para lograr un cambio físico como yo lo quiero, para lograr ese cuerpo que yo deseo. Este, y he disfrutado mucho y he disfrutado también el poder comparar, o sea, poder decir, aquí se me veía más lonja, aquí ya no tanto, aquí se me veía menos músculo, aquí no tanto, y comparar las medidas, o decir, bajé tantos kilos, subí tanto en músculo, se disfruta muchísimo cuando logras este quinto punto de decir, estoy disfrutando el proceso, pero también estoy haciendo algo por lograrlo, o sea, no simplemente me estoy quedando en el, ay no, qué hueva, ay sí voy a disfrutar el proceso comiendo donas todos los días. Dispuesto a dejar. Perdóname. Bueno, si se fijan, con esta quinta pregunta, es la pregunta que hace que sea posible el, el problema, que sea posible la solución, porque muchas veces te preguntas, ¿qué tan grande es? Ah, sí es muy grande, y cuando es muy grande y estás en el camino, es muy probable que lleguemos a tirar la toalla si no aprendemos a disfrutar del proceso. Entonces, la primera pregunta te hace saber, ¿qué tan grande es? ¿qué tan difícil? Ah, no, tanto, más o menos, a lo mejor lo puedo hacer en un día, lo puedo hacer en un mes. Después la segunda te hace ver, ¿cómo mejorarte? ¿cómo mejorarlo para poder lograrlo? La tercera pregunta es, ¿qué estoy dispuesto a hacer para lograrlo? Porque muchas veces sabiendo qué tan grande es, a veces no tenemos la disposición, y que estoy dispuesto a dejar, y ya con la última, si sigues la cinco, te aseguro que lo vas a hacer. Lo haces porque lo haces, tu cerebro lo obligas automáticamente que responda, resuelva, y ahí va a estar, preguntas ganadoras, preguntas para solucionar problemas. Además de las preguntas que solucionan problemas, hay unas preguntas muy buenas, que son las preguntas para tener una calidad de vida. Ahí se me hace que ya me adelanté un poquito, ¿verdad? A lo mejor, la pregunta número uno es, ¿qué podría hacerme sentir feliz ahora en mi vida? ¿Qué es lo que me hace sentirme feliz? ¿Y cómo hace que me sienta? Yo sé que son varias preguntas, pero todas van en el mismo rubro, en el mismo tema. ¿Qué podría hacerme sentir feliz ahora en mi vida? ¿Qué es lo que me hace sentir feliz? ¿Y cómo hace que me sienta? Ok, ¿qué me podría hacer sentir feliz en este momento? ¿Tener 50 mil dólares? ¿Qué me hace feliz? Pues el dinero, ¿no? ¿Y cómo me haría sentir? Pues mejor, feliz. ¿Qué me podría hacer sentir feliz. ¿Qué hace? Suscriban. Que le den like y compartan esto con todas las personas. Pero ya poniéndoles un poquito a lo mejor analíticos de la pregunta. Si te pusieras a preguntarte esto en un momento de ansiedad, en un momento de tristeza, en un momento de aburrimiento, tu cerebro lo obligas a que empiece a activarse y dices, ah, pues puedo hacer esto. Me voy a poner a hacer esto. ¿Cómo me sentiría así? Ah, me divertiría o me sentiría con energía o me sentiría nostálgico. O sea, también es el cuándo usar las preguntas. Es muy importante saber, esta pregunta me sirve cuando esté en este momento. Ya. Pregunta número dos, para tener una calidad de vida. ¿Qué me hace sentirme estimulado ahora en mi vida? Morbo, morbo. Pues mira. Pues mira, ahora presumiendo mi relación de pareja. No, ya en serio. ¿Qué hace sentirme estimulado? Pues empezar a tener logros, ¿no? Empezar a buscar más estabilidad, llegar a diferentes niveles, como decíamos ahorita. Por ejemplo, mira, la parte que les busco, ¿no? Que les comentaba ahorita de que estamos buscando así como que donde ir a movernos, a tener un lugar, un espacio así de pareja ya juntos y todo el show. Me estimula mucho, me motiva mucho el buscar, el saber que estamos trabajando ahí como pareja para lograr este objetivo, ¿no? Por ejemplo, me estimulan mucho los retos, por ejemplo, ahorita en proyectos nuevos ahí que estoy trabajando, el sentir que estoy yendo más allá de mi zona de confort. No, 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 estoy tomando nuevas cosas que nunca había hecho y aprendiendo cosas nuevas. Toda esta parte me está estimulando mucho y me llena así como de motivación. Es una parte de lo que me estimula mucho y ahorita por lo pronto se ha andado muy ocupado, pero cuando logro tener el espacio como para ir a la naturaleza o así por el estilo, eso también me llena de energía y de felicidad. Fíjate que a mí en mi caso, el sentirme estimulado y demás, va mucho sobre los objetivos, precisamente como dice Alan, los objetivos que tengo en mente ahorita. Dentro de ellos, pues es el obsesionarme con el ejercicio, es ahora sí volverme un gym rat y no solo en el gimnasio, sino más allá, o sea, de obsesionarme. Ahorita me puse yo un reto personal de decir, voy a hacer 100 lagartijas diarias. ¿Seguidas? Seguidas. ¿Ah, ya las alcuántas? Ya las alcuántas. ¿En qué número vas? ¿Ya vas en 100? Ya voy en 100. Por eso, Meni se va a poner así arriba de la mesa. Entonces, es como que mi reto, es decir, quiero 100 lagartijas diarias durante todos los días del mes, incluso los días que descanso del gimnasio. Y también quiero obsesionarme con el abdomen, porque ese es como que siempre ha sido mi más grande reto de decir, estoy gordito. Aunque no lo estoy, estoy bien delgado, pero decir estoy gordito. Entonces, también me estoy súper obsesionando, pero ese sí, yo sé que no le puedo dar tan seguido, porque al fin de cuentas va a ser contraproducente. Entonces, los días que me toca abdomen en el gimnasio, me aviento 100 lagartijas de esa parte. ¿Ok? Este, entonces ha sido como que mi reto, hoy fue ya de pierna, hoy fue día de sin abdominales, pero sí, también son como que las cosas que me motivan mucho en eso. Otra de las cosas que me motivan es darle a los proyectos que me gusta, que me apasionan, como el podcast, como poder sacar ya el juego que lleva más de 20 años creándose, bueno, exagero, como 10 años creándose, y sacar como que los proyectos. Ahorita dejé de lado los libros para poder darle a la música, ya que tengo todas las herramientas de guía que me ayudan con ese sentido. Y quiero sacar esos objetivos, o sea, quiero lograr como que esas metas poco a poco, que me van a ir motivando a sacar más. Entonces, y si se fijan, todos los que nos están escuchando, si te haces esta pregunta de qué me hace sentir estimuladora en mi vida, si se fijan, le cambió la sonrisa a Alan, le cambió la sonrisa a Manny, ya se acordaron de cómo se sienten, y simplemente de acordarse de qué es lo que me estimula, es así como, ah, la vida es bien chida, lo voy a seguir echando ganas, o ahorita saliendo me voy a ir a poner a hacer esto y lo otro. Aquí viene la pregunta número 3. Empezamos ahora con Manny, que la pregunta dice, ¿de qué me siento orgulloso en mi vida ahora? Me siento muy orgulloso de la constancia. Siento que es como que la cosa que más me ayuda. O sea, yo eso ya lo saben, ya lo he comentado, parte del TDA, aunque no es un diagnóstico tan severo como en otras ocasiones, iba, bueno, con mi psicóloga de lo que hemos platicado, iba creciendo, iba degradándose un poco, iba aumentando el nivel. Y me recomiendo hacer mucho, enfocarme en algo que me gustara, como en este caso el gimnasio, como lo que era el deporte, como obsesionarme conmigo mismo, con mi salud. Y eso me ha ayudado mucho a sentirme orgulloso de mí mismo, de la constancia que he tenido, del que a pesar de que a veces no tengo ganas, de que a pesar tengo mucho sueño, tengo flojera, sigo yendo y es una constancia que tengo. Y me ha ayudado mucho porque siendo una persona que se distrae bastante, que puedo estar pajareando en muchas cosas o que soy muy dado a procrastinar con mis actividades, el poder a obligarme a mí mismo a ser constante en las cosas, me ha ayudado a ir dejando de lado la procrastinación. Es decir, híjole, en vez de perder el tiempo viendo TikTok, viendo Kawaii, en vez de perder el tiempo viendo podcasts que no me van a servir, pues me pongo a escuchar qué buena pregunta, ¿no? Eso es todo, pura información de calidad. Y me pongo a aprovechar el tiempo de una manera constante, entonces. Si se fijan, esta pregunta es muy chida porque muchas veces andamos en esos días de que ay, es que no he logrado nada, si tengo tantos años y quién sabe qué, y Juanito ya hizo aquello y yo no he hecho nada. Pero cuando te preguntas esto, ¿de qué me siento orgulloso en mi vida ahora? Te das cuenta de que has hecho muchos logros. Hoy vi una publicación que decía, te das cuenta que hoy sin pensarlo has logrado muchas cosas que antes creías que eran imposibles. Te das cuenta que hoy ya lo lograste sin darte cuenta y ahí lo tienes y volteas y dices, no manches, realmente he hecho esto, 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 esto. Y muchas veces andamos en ese modo nomás volteando a ver hacia el piso y hay personas que te dicen, güey, ¿de qué te agüitas? Si ya hiciste todo este tipo de cosas y más aquello y estás trabajando en esto, dale con todo como le diste aquellas veces. Te cambia el mood en la cabeza bien chido, en el cerebro. La cuarta pregunta dice, ¿de qué me siento agradecido ahora? ¿A qué te obliga a pensar esto? Que a pesar de todas las situaciones difíciles, tengo muchas cosas buenas en la vida. Por las cuales estamos aquí, por las cuales, bueno, puedo seguir haciendo más y más cosas. Ver que tengo, por ejemplo, buenos amigos. Ver que tengo proyectos, ver que tengo un trabajo, ver que tengo a mi familia, gracias a Dios. Ver que tengo una gran pareja, debo de decirlo. Que tengo mis hermanas, que son un gran respaldo también. La salud, tan soy misma, es muchísimo. Es decir, que tengo prácticamente todo para poder hacer muchísimas cosas más de las que a veces creemos que pudiéramos tener. Y como hemos visto anteriormente, el agradecimiento te lleva a la abundancia. Cuando una persona es agradecida, quieres darle más. Sí, así como decían en el capítulo anterior de, te cocina muy bien la novia. Y si le agradeces, y esto es muy probable que te lo vuelva a cocinar más adelante. Porque le agradeciste y se notó la felicidad. El agradecimiento te sigue abriendo las puertas. La siguiente pregunta. Meni, ¿a qué te forzaría a pensar? ¿De qué estoy disfrutando más en mi vida ahora? Pues me gusta, digo, me forzaría a pensar un poco en esas cosas que estoy disfrutando como tal. Y que me están ayudando a ser una mejor persona o una mejor versión de mí. O sea, por ejemplo, ¿qué estoy disfrutando ahora? Pues estoy disfrutando, ahora sí mi trabajo. Porque se está volviendo ya monótono. O sea, realmente ya mi trabajo que era como que, ah, lo disfrutaba mucho. Y ya se volvía algo monótono. Se volvía así como, ay, tengo que ir otra vez a la escuela. Ah, pero yo soy el profe, tengo que irse, es cierto. Y ahora lo estoy disfrutando. Estoy disfrutando pequeños detallitos que antes no he notado. O sea, de, ah, esta persona me dio un buen consejo. Lo agradezco. Se está tomando el tiempo para enseñarme cosas nuevas. Para impulsarme. Un saludo al Chai, que ahorita, por ejemplo, ha sido de las personas que se ha tomado el tiempo en enseñarme cosas nuevas. Y eso es como que las cosas que digo, ay, qué giro. O sea, lo agradezco. Estoy disfrutándolo. Este, me ayuda a crecer yo. Y me ayuda a saber que si yo disfruto esta actividad, es muy probable que la quiera seguir haciendo. O sea, si yo disfruto, por ejemplo, aprender un idioma, pues es muy probablemente que yo voy a seguir tratando de aprender un nuevo idioma. Ya retomé de nuevo el italiano y estoy tratando de recuperar una racha de... Tengo que recuperar nada más 600 días. ¿No el francés? Este... Pero ya quiero llegar al nivel. Ahorita tengo un nivel de que te lo entiendo, que te lo puedo leer, pero platicarlo con otra persona necesito reforzarlo. Entonces, quiero llegar a este nivel de poder venir a hablarles aquí en un episodio completamente en italiano. Como cuando vinieron los... Ah, se me fue mundo bilingüe, mundo políglota. Mundo políglota. Un saludo. La vida multilingüe. Un saludo ya está. Para Artur. Y para la pequeñita. Y para la pequeñita. Bueno, si se fijan, esta pregunta nos salió un chorro. Lo de disfrutar. Viene la sexta pregunta de calidad de vida, que está muy, muy poderosa. ¿Con qué estoy comprometido en mi vida ahora? Esta pregunta quiero que la reflexionemos todos los que nos escuchen. ¿Con qué estoy comprometido ahora? Es muy importante. Te va a ayudar en tu vida. Porque a veces es importante que te la hagas. Estoy comprometido con mi familia. Y a veces llegan muy... Pueden llegarte, no sé, las personas que te quieren mal influenciar en tu trabajo o quieren hacer que ahí andes de picaflor o no sé, cualquier ese tipo de cosas. Pero si tú tienes un compromiso con tu familia, dices, yo estoy más comprometido con mi familia. Yo no voy a andar perdiendo el tiempo en chismes, en cosas de este estilo. O ¿con qué estoy comprometido con mi vida ahora? Ah, estoy comprometido con mi negocio. Y me voy a levantar todos los días a hacerlo de la mejor manera, a darle. ¿O estoy comprometido con mi sueño en el arte, en el deporte, en la música? Y te vas a ir a darle con que estoy comprometido con mi relación. Y vas a darle el tiempo, la dedicación a escuchar, ser escuchado. Entonces, si se fijan, esta pregunta es muy importante para tener una buena calidad de vida. Porque cuando no nos hacemos estas preguntas de ¿con qué estoy comprometido? Dejamos de lado las cosas que realmente son importantes en nuestra vida. A veces como vivimos tanto en la rutina, en el rápido, rápido, as, as, se nos va la onda de profundizar en este tipo de cosas y dejamos de lado lo importante. Entonces, esta pregunta nos lleva mucho a recordar las cosas importantes en las que queremos enfocarnos. Séptima pregunta, ¿a quién se la quiere aventar? No, tú déjala. ¿A quién amo? ¿Quién me ama? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que me hace amar? ¿Y cómo hace que me sienta? Mira, te lo voy a contestar como un personaje que trabajaba con uno de los que ahorita estaban en la Casa de los Famosos. Este, ahí era uno de los que eran súper queridos en la Casa de los Famosos y trabajaba antes con alguien como patiño. Era el patiño de esta persona y esta persona decía, qué bonito soy, cómo me quiero, sin mí me muero y jamás me podría olvidar, ¿no? Entonces, ¿a quién amo? Me amo mucho a mí. Amo a las personas que están a mi alrededor. ¿Quién me ama? ¿Quién me ama? Yo creo que hay muchísimas personas que me aman, mis amigos, mi familia, incluso personas que ni siquiera conozco. Hay una viejita que de repente me topo, no sé de dónde la conozco y la señora me adora, siempre me manda mil bendiciones, me saluda y demás. Y yo siento que también la persona más importante que me ama a mí soy yo mismo. Yo creo que eso es como que, si yo no me amo, menos voy a percibir a quién me está amando a mi alrededor. ¿Qué es lo que me hace sentir? ¿O qué es lo que me hace amar en este caso? Pues el hecho de sentirme agradecido con la vida, de sentirme agradecido con las oportunidades que llegan, de sentirme agradecido con cada momento y cada detallito que me va sucediendo en la vida. ¿Y cómo hace que me sienta? Pues hace que me sienta muy feliz, o sea, como que es parte de mi felicidad hoy en día y hace que me sienta muy motivado a querer hacer un cambio radical en mí, un cambio radical en mi forma de pensamiento, en lograr sacar mis sueños, lograr sacar mis aspiraciones y poderme ver de aquí a pocos meses con una mucho mejor versión de mí. Entonces, al rato ya voy a venir todo mamado acá al gimnasio. Digo, al gimnasio. Al gimnasio. Digo, qué buena pregunta lo que vamos a abrir en la calle. Pero sí, o sea, más o menos sería eso. Álame. Pues es que lo dijiste muy bonito, la verdad. Lo que debería decir ya demás. Pero, ¿qué produce esta pregunta o por qué es tan importante? Pues porque te hace realmente valorar, valorar todo aquello que tienes, que te hace sentir tan querido. Como dice Manny, apreciar qué tanto tienes, algo para amar y el hecho de tener aquellos que te lo puedan devolver también. Entonces, creo que lo Manny lo explicó excelente. Y yo les diría a los que nos escuchan que no hace falta que sean muchas personas, con que sea una sola persona, ya con eso tienes la vida ganada, tienes todo lo más genial del mundo. Es chida la vida y si son muchas personas, qué chido. Y va creciendo, el número de personas crece si tú te vas amando más a ti mismo. Nadie quiere estar con una persona que no se ama a sí mismo. Es así como el amargado, el gritón, el... No sé, te desesperas con esa energía baja. Entonces, esta pregunta te forza a amarte a ti mismo, te hace reflexionar y te ayuda a subir tu nivel de energía. Bueno, además de esas preguntas de calidad de vida, les tengo unas preguntas también muy importantes. ¿Qué les recomiendo que se las hagan en la noche? Preguntas de poder de la noche. Ok. Ya son para terminar el día. La número uno es, ¿qué he dado de mí hoy? ¿En qué forma he dado algo hoy? Ok, siento que esa pregunta te forza a ver tus resultados del día. O sea, ¿qué di hoy? ¿Ayudé a alguien? ¿Dé un consejo? Si no di nada hoy, entonces me ayuda como que a replantearme el... ¿Por qué no di algo de mí? O sea, ¿por qué no di un esfuerzo extra? ¿Por qué no di mis ganas de sacar algún proyecto? ¿O de sacar alguna cosa? ¿Por qué no di algo más? Entonces siento que te esfuerza eso. ¿Y en qué forma lo he dado? Me ayuda a saber de que, ok, ya di algo, pero ¿lo di de una buena manera? ¿Lo di de una manera deplorable? ¿Lo di nada más porque ya estaba cansado y harto de que me pidieran algún favor? ¿O lo di de una manera amable? ¿Lo di de una manera alegre? ¿Lo di de una manera que me va a ayudar y que me está volviendo una mejor persona? Si se ponen a pensar, nos ayuda a medirnos. Ajá. Porque todo lo que se mide se puede mejorar. Y lo que no, pues no. Pero... Yo creo que también a valorar todo aquello que hicimos durante el día. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, dicen los cuatro acuerdos. Saber que todo lo que hiciste fue lo mejor que pudiste hacer. Y no tanto a reprochártelo, sino a, justamente como digo, a reconocer todo lo que ya hiciste. Y aplicarle todo ese valor de que, ok, hice todo lo mejor que pude hoy. Y mañana sé que puedo dar algo mejor. Y se siente la satisfacción de, ah, qué chido día. A ver, aprovecho a hacer un pequeño paréntesis. Fuera del tema del podcast. Está bueno el libro porque me lo han recomendado mucho. Pero yo soy de las personas que juzga el libro por la portada. Y la portada no me llama la atención. O sea, la portada me dice, este libro va a ser aburridísimo. Te lo acabas en una sentada. Va, entonces lo voy a comprar. Depende de dónde te sientes. ¿Y el pastel? Y el pastel. Y en caso, como decía Manny, si no hiciste lo... Si no diste nada ese día, te vas a repreguntar. Mañana voy a vivir igual. Obviamente no. Y vas a hacerlo el día siguiente. La segunda pregunta de la noche es... ¿Qué he aprendido hoy? Ah, esa está bien buenísima. Antes de irte a dormir, pregúntate, ¿qué he aprendido hoy? Cada día tienes que ser lo mejor que la versión del día anterior. Cuando repasas esta parte, te das cuenta si realmente aprendiste algo nuevo, si realmente mejoraste en comparación con tu día anterior. Cada momento, cada persona, cada situación te enseña algo, pero tienes que aprender a observarlo. Entonces, justamente esta pregunta nos lleva a esa parte. ¿Cómo ha contribuido el día de hoy a aumentar la calidad de mi vida y cómo puedo utilizarlo como una inversión en mi futuro? ¿Cómo ha contribuido el día de hoy a aumentar la calidad de mi vida y cómo puedo utilizarlo como una inversión en mi futuro? Pues son metas a futuro, ¿no? O sea, ya te replanteaste el... ¿Qué hice en mi día? ¿Si hice algo bueno o malo? ¿Qué aprendí durante el día? Y ahora lo que me estoy cuestionando es como que, bueno, y a futuro, este, cómo voy a... Esto de conocimiento aprendido, cómo lo voy a aplicar, cómo voy a hacer que crezca, cómo voy a hacer que las cosas funcionen mejor y demás. Entonces siento que eso me ayuda y también para saber qué ha sido de mejora para mí. O sea, cómo eso me ha ayudado a mi persona para poder ser mejor. Y verlo como una inversión. O sea, si estoy trabajando en... Por ejemplo, pongo el ejemplo del gimnasio. Este, si estoy trabajando en el gimnasio, pues entonces... A una inversión a futuro va a ser que al rato voy a poder subir fotos de calzones a... No, perdón, no. Bueno, estas son todas las preguntas de la noche. Y ahora, pues ya son las últimas preguntas. Ya esta es una en extra que les dejamos a todos los que nos escuchan. Les... ¿Cómo se dice? Les recomendaría a todos que todas estas preguntas que hicimos las escriban y se las digan en los momentos correctos. Las de la noche en la noche para que midan, mejoran. Las de solucionar problemas para cuando tienen alguna situación o para cuando estén en su día a día en el trabajo o cumpliendo sus metas y sus sueños. Las de calidad de vida para cuando estén en esos momentos que están bajando o para que todos los días tengan siempre una energía alta, una buena actitud, una gran motivación. También les recomendamos que los que las escriban y se las repitan en los momentos correctos. Y estos son un extra que les pueden ayudar mucho en su vida. ¿Qué hay de grande en esto? ¿Cómo puedo utilizarlo? Muchas veces vemos algo muy grande o muy pequeño, pero siempre podemos utilizar las cosas a nuestro favor. ¿Cómo puedo utilizarlo? Por ejemplo, cuando alguien nos dañó o cuando alguien nos hizo daño. ¿Cómo puedo utilizarlo? ¿Me hizo darme cuenta de que no era la persona correcta para mí? ¿Me hizo darme cuenta cuál es el valor que yo tengo? ¿Me hizo darme cuenta que yo no quiero una relación de esta manera? Ahí la acomodo. Al otro lado. Al revés. Y otra pregunta extra es, ¿de qué se ocupa realmente mi vida? ¿De qué se ocupa realmente mi vida? ¿En qué estoy gastando mi tiempo? ¿Qué estoy haciendo de mi vida? ¿Estoy haciendo realmente algo importante? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Con qué me siento realmente comprometido? Como ya habíamos dicho. ¿Por qué estoy aquí? Esa es una pregunta muchas veces muy importante. ¿Por qué estoy aquí en esta empresa, en este trabajo? ¿Por qué estoy aquí en este podcast? ¿Por qué estoy aquí en esta reunión familiar? Es muy importante a veces que nos lo preguntemos. Y al preguntárnoslo, le damos sentido a todo lo que estamos haciendo. De una mejor calidad. O a veces nos ayuda a darnos cuenta que quizás no estoy en el lugar correcto. Quizás debería de estar en otro lugar. Y la pregunta que es una de las más polémicas y más importantes de toda la filosofía. ¿Quién soy yo? Pregúntate esto de vez en cuando. ¿Quién soy yo? ¿Vas a forzar a tu cerebro a darte cuenta si estás convirtiéndote en la mejor versión de ti? O si estás siendo simplemente una persona más. Un NPC. Y recuerden que ganar sin divertirse es una tontería. Así es. Bueno, eso serían todas las preguntas. No sé si quieran terminar con alguna frase, chicos. Pues yo nada más quiero invitarles a que se sigan haciendo buenas preguntas, chicos. Y a preguntarse incluso de vez en cuando solamente fíjense realmente con qué sentido están preguntando. Porque no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan. Así es. Nada más no me preguntan en el examen porque no les voy a decir nada. Pues no, yo los invitaría a divertirse en lo que hagan. Y obsesiónense con las cosas buenas, obsesiónense con todo aquello que los va a hacer una mejor persona. Y cuando realmente alguien se obsesiona con cosas buenas, pues va a ir cambiando todo en su vida. Y nos va a hacer un receteo mental. Entonces, vamos para allá. Realmente cuando le damos lo mejor de nosotros al universo, el universo nos responde con cosas mejores. Entonces. Y una frase que va muy de acuerdo al día de hoy es, tu repetición es tu reputación. Tu repetición es tu reputación. Repítete este tipo de preguntas. Repítete las preguntas buenas. Y vas a ir programando tu subconsciente. Esa disciplina te va a llevar a hacer cosas grandes en tu vida. Recuerda que las personas que ganan, no ganan en una cancha, no ganan en la carrera, no ganan en el concierto, no ganan en la etapa final. Ganan cuando están a solas en su casa, cuando están entrenando, cuando están disciplinándose, cuando están aprendiendo, cuando están creciendo, cuando están mejorando. Entonces, tu repetición es tu reputación. Y dale con todas estas preguntas buenas. Y aléjate de todas las preguntas malas. Deja de repetir ese tipo de cosas que solo te van a llevar al autosabotaje. Bueno, redes sociales chicos. Gente bonita, a mí me encuentran en todos lados como MENY05J, menos en Facebook. Pero ya murió el Facebook anterior, espero recuperarlo pronto. Las redes del negocio Flying Freedom, les recuerdo que ya salió la nueva canción de Qué Buena Pregunta. Guerreros de Preguntas pueden encontrarla en Spotify o en cualquier plataforma de audio de su preferencia. Incluso en Instagram, ahí para sus historias y demás. Van a escucharla, está muy interesante. Próximamente canción en inglés de What Good Question. What Good Question. What Good Question. Pero bueno, un saludo a todos los que nos escuchan y demás. Disfruten la vida. Que su reputación no sean las primeras seis palabras de esa palabra. Las primeras seis letras, perdón. Andamos bien arjones hoy. Y bueno, pues paso la palabra. Bueno, bien redes sociales chicos. Ay.Chavimón, tu amigo Nacho. Por ahí nos vemos. Con todo gusto, los invitamos a que se suscriban. Nos dejen sus comentarios, sus preguntas. Y el día de hoy quiero dar dos saludos especiales. Por ahí a nuestro amigo Leopoldo Salas. Que se acercó con nosotros. Ahí andamos por el centro comercial. Un saludo para Leopoldo y para su amigo Gerardo Sánchez. Que nos dijo que no se pierde el podcast y que nos sigue ahí constantemente. Un saludo para ustedes chicos y para todo nuestro auditorio. Sale, a mí me encuentran como David Paz. Paz de CP en todos lados. Ya se las saben, ahí estamos para cualquier cosa. Las redes sociales de la banda Carga Positiva. Escuchen nuestra música. Mensajes que les van a ayudar siempre. Y las redes sociales del negocio PazCompany.com. Y todas las redes sociales de PazCompany. Gracias por seguirnos. Y esperemos y que buena pregunta sea la mejor pregunta para usted. Nos vemos. Hasta la próxima. Pregunta. Que buena pregunta nos hacen pensar. Alan con chispapas para apuntar. Y en el centro la voz para explicar. Y cuando nos dejó sin regresar. Que buena pregunta nos hacen pensar. Alan con chispapas para apuntar. Y en el centro la voz para explicar. Y cuando nos dejó sin regresar. ¿Motén? ¿Motén? La voz para explicar.